Música Estamos a las puertas de un partido también muy importante Creo que ambos equipos llegamos con esa necesidad de sumar de a tres Y necesitamos hacer bien las cosas para lograr el resultado La verdad, un partido muy especial para mi, regresar a mi antigua casa Con mi antiguo equipo, con mis compañeros Pero creo que ya dentro de la cancha eso se olvida Tenemos que hacer bien las cosas con el debido profesionalismo posible Hacer bien las cosas cuando nos toque estar dentro de la cancha Y buscar los tres puntos que esperemos que se nos den La verdad estamos en eso, en siempre ir en alza en nuestro nivel de fútbol Mostrando nuestra mejor versión dentro del once Pero lo más importante es que el equipo vaya funcionando de la mejor manera Creo que no importa el jugador que esté dentro de la cancha Lo importante es que el equipo siempre ande bien Y esperemos que en los siguientes partidos podamos levantar el mejor nivel que el equipo ha mostrado Mostrar su mejor versión y que así mismo los resultados nos vayan a acompañar Sí, sabemos que la institución está, podría decir, en crisis Creo que últimamente no les han ido bien en este torneo Creo que es uno de los peores que ha mostrado Pero creo que van a tratar de levantar Ningún equipo se queda de brazos cruzados Ante cualquier situación que lo esté aturdizando Entonces creo que Marquense va a ser un equipo que va a pelearla Que va a tratar de no quedarse ahí, de levantarse Entonces creo que va a ser un partido muy intenso En el que esperemos que el equipo que mejor haga las cosas se quede con nuestros puntos Entonces creo que va a ser un partido que va a ser un partido